El segmento de entrevistas llega gracias al auspicio de Levantarse cada amanecer con la misma ilusión de buscar un mejor mañana, de superar todas las barreras, de ser capaz de mantener la misma energía, de esforzarse, de crecer, de ser mejor cada día. Así es como construimos nuestro futuro. En el norte, energía que transforma tu vida. Estamos de vuelta, seguimos ya con el espacio de entrevistas. Diego Buitrón nos acompaña, Artista Plástico. Este día viernes está previsto una exposición artística en Cotacachi. Gracias por acompañarnos y muy buenos días. ¿Cuál es el motivo de esta exposición? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Esta exposición de arte pictórico de Rubín Morales y Diego Buitrón tiene algunos objetivos. El primero es rescatar y fortalecer espacios para la promoción del arte y la cultura, como es la Casa de los Pueblos Mágicos, que el municipio de Cotacachi ha prestado y ha puesto a disposición para todos los artistas. También el mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, precisamente el 8. Y como eje o como tema transverso es siempre el cuidado de nuestro planeta, de nuestra madre tierra. Son los aspectos y los temas o los motivos para realizar esta exposición de arte. ¿Cuántas obras van a estar expuestas? La temática, si bien está relacionada, como bien lo señalaba, por el tema de la mujer y, lógicamente, el tema del cuidado del ambiente, Cotacachi es un referente de eso. Pero, ¿cuál es un poco también lo que se va a poder mostrar, lo que se va a poder observar en esta muestra? Bueno, van a estar expuestas alrededor de 25 obras. Cinco de Rubín Morales y el resto, las 20, son mías. Tiene que ver, como le dije, principalmente con estos temas, ¿no? Con el tema del rescate de los derechos de la equidad y derechos de género, con el asunto que nos atañe a todos de la conservación del planeta. Y, generalmente, todas las obras tienen un mensaje de positividad, de nuestra existencia, de alegría, de disfrute de la vida. ¿En qué técnicas son la mayoría de las obras? Pues, son óleo y también acrílico. También estaré mostrando, como mucha gente conoce, un estilo propio de la técnica collage que yo le he desarrollado en una de las series de mis obras. ¿Es la primera vez que se presenta esta obra pictórica o ya está expuesta en otros lugares? No, es la primera vez en Cotacachi, que se va a mostrar este viernes a las 4 de la tarde en la flamante casa de Pueblos Mágicos en Cotacachi. ¿Cómo se dio esta posibilidad de presentar esta obra? Bueno, los artistas siempre estamos, como objetivo fundamental es la comunicación, siempre estamos ahí pendientes de los espacios, las posibilidades de comunicarnos con la gente. Entonces, nos enteramos de que había este espacio rehabilitado de Cotacachi, que es una casa antigua de la legendaria señora Rosa Paz, que está muy cerca al parque. Entonces, es un espacio muy acogedor. Se hizo las consultas respectivas al municipio y ellos nos han acogido con beneplácito para esta exposición. Es un lugar adecuado, el lugar es idóneo para donde la exposición está en la naturaleza. Exactamente, es un lugar perfecto que no tiene nada que pedir a galerías de otras partes. Reiteremos entonces la invitación para que este día viernes, a qué hora y en qué lugar se abraiza esta muestra pictórica. Bueno, todos y todas invitados a este día viernes 6 de marzo, desde las 4 de la tarde en la casa de los Pueblos Mágicos en Cotacachi. Está ahí a una cuadra del parque principal. Muy bien, reiteremos el nombre de la exposición. ¿Cómo se llama? La exposición se llama Tierra, Pueblos Mágicos, justamente para dar inicio a esta nueva temporada de este lugar para exposiciones de arte. Entonces, a partir de esta exposición nuestra, entiendo que ya hay una agenda, un calendario permanente de exposiciones de arte. Ya lo saben, entonces, a quienes habitan en Cotacachi para que puedan asistir. Ser partícipes de esta expresión cultural interesante, importante. Dos artistas de nuestra provincia que sin duda van a mostrar todo su arte con estas líneas fundamentales, como son precisamente el tema de la mujer, como no cuenta que marzo es el mes de la mujer, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Y claro, también el tema de conservación, que es otro elemento importante y necesario visualizarlo y que mejora a través del arte. Así que invitados a participar, a observar y ser parte de esta experiencia. Agradecemos a Diego Buitro su presencia esta mañana y esta invitación. Nos vamos a una pausa, seguimos con más invitados.